Hola, qué tal y bienvenidos a este nuevo podcast con creativos y hoy tenemos un creativo de las Islas Canarias. Por acá yo donde me encuentro, estas islas que pertenecen a España, pero que están lejísimos de España. Bueno, van a ver cómo el acento de este canario es distinto al resto de españoles, es bastante interesante. Se trata de Rodrigo Medinilla, él es un experto en programación y experto en pipeline. Y para los que no sepan qué es el tema de pipeline, es todo ese tema de cómo se manejan los equipos dentro de las empresas, dentro de los estudios de animación, cómo se conectan los ficheros, los programas, las personas. Bueno, un tema súper interesante y súper necesario que aprendamos todos cómo se trabaja dentro de estos estudios para que nos podamos amoldar a esto. Rodrigo ha desarrollado una herramienta muy poderosa para todo este tema de pipeline que la está promocionando y pues vamos a hablar sobre ella acá para que si son de estudios, si están interesados en adquirir esta herramienta, pues por aquí pueden hablar con Rodrigo. Está en su fase beta, es una herramienta súper interesante, ya irán viendo a medida que evolucione esta charla. Vamos a ver sobre su historia, que no comenzó como un programador de cuna, sino que estaba trabajando un día con TraceMax en InfoArquitectura. Necesitaba, solucionó un problema y dijo, bueno, vamos a solucionarlo a través de la programación. Empezó poco a poco hasta que, fíjense, hoy en día un programador completo que hace todas estas cosas tan increíbles. Así que no nos perdamos esta charla con Rodrigo Medinilla desde las Islas Canarias. Rodrigo, me gusta siempre abordar el background de la persona. ¿Por qué terminaste vos siendo programador y amando todo este tema de construir, de solucionar problemas? ¿Cuál fue tu background artístico o de estudios? Mi historia es un poquito rara. Paradójicamente, yo estudié psicología, aquí donde ves. ¿Para ahí? Pero antes de acabar la carrera, empecé, hice un estudio de, te hablo hace muchísimos años, un estudio de arquitectura haciendo delineación, AutoCAD. Te hablo del año 1998-99, ¿no? Claro, empezaron a surgir demandas de que querían hacer cosas en 3D. Infoarquitectura en época incipiente, te hablo de cuando entré a estudio, Max 4 o 3. Muy, 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 muy antiguo, ¿no? Entonces empezaron a encargarme trabajos para que yo hiciera presentaciones de arquitectura. Entonces yo iba haciendo, empecé como autónomo, empecé a contratar gente, en una productora de infografía para hacer esos trabajos y empezó a crecer. Entonces, ya cuando estaba a mitad de la carrera, pues claro, tenía ya seis empleados, estaba soportando prácticamente ocho entregas cada mes de proyectos de arquitectura, reunión con clientes, o sea, prácticamente caí de cabeza en la capa de infoarquitectura, ¿no? Eso, claro, yo no programaba en esa época. Yo hacía 3D y gestionaba el estudio con los artistas. Rápidamente empecé a darme cuenta de que teníamos cuellos de botella dentro del proceso de la productora. Principalmente la parte de modelado, se comía prácticamente el 40% de los tiempos de producción de una escena 3D de arquitectura. Entonces lo que hice fue, pues decir, bueno, vamos a montar una plataforma en la cual podamos, todos estos trabajos de modelado, que no es trabajo creativo, porque al fin de cuentas es trabajo de traducir un plano de arquitectura o una volventilada 3D, o sea, es un trabajo simplemente técnico, montar una plataforma en la cual nosotros subamos esos trabajos técnicos, haya gente que quiera hacerlo y tenga tiempo, con lo cual puede haber una oferta para que podamos buscar gente que pueda dedicarse a eso, y nosotros nos quedamos con la segunda parte del trabajo, que es la parte creativa, que es la parte en la cual nos metemos con iluminación, decoraciones, ángulos de cámaras, o sea, la parte más creativa de enseñar una arquitectura, ¿no? Ahí fue donde empezamos a programar, hicimos la primera plataforma, te hablo antes de que apareciera Freelancer y todos estos portales de subcontratación de trabajos concretos, fue muy bien en cuanto a la selección de personal, hicimos protocolos de selección de personal, de formación, cómo tienen que trabajar, tenemos tarifas prefijadas, con lo cual prácticamente pasamos de hacer 6 proyectos al mes a 26 proyectos al mes de capacidad de producción. ¿Todo eso fue aquí en Canarias o donde estabas? Todo aquí, todo aquí, siempre hemos invertido aquí en Canarias. Entonces, claro, teníamos muchos problemas, porque la verdad es que era una locura. El primer problema es que estábamos todo el día con reuniones, con los clientes, porque al quedarnos con la segunda parte, nos quedamos con toda la parte de corrección con el cliente. En esa época no había videoconferencias, con lo cual, si querías una corrección, tenías que coger el coche, sentarte con el cliente al lado, discutir con él, apuntar en un papel, volver a hablar con tu equipo, comentarle todas las modificaciones. O sea, logísticamente hablando, era un problema. Y además teníamos otro problema, y era que necesitábamos una capacidad de render muy alta, porque habíamos pasado de hacer 6 proyectos a hacer 22. Muchos crían vídeos, con lo cual nos encontramos necesitábamos muchísima capacidad de render. En aquella época empecé a sondear granjas de render del sector, no habían. Antes que iban a las granjas de render, había gente que te alquilaba servidores, pero tú tenías que instalártelos, desplegar tus licencias, era un jaleo. Así que, ya que teníamos una plataforma para la parte de modelado, hice una plataforma para la parte de render. Entonces hice una de las primeras render pharma automatizadas, render flow. Con lo cual, lo dicho, pudimos escalar aún más nuestra capacidad de procesamiento. Y esa fue hecha con la intención de convertir a nuestros competidores en nuestros clientes. Entonces empezamos a ofertar servicios de render a otras empresas de infraarquitectura que no tenían capacidad de render. Se montó un sistema automático, en el cual cada uno podía desde su propio estudio lanzar render, procesar. Hablamos aquí con... Aquí hay un supercomputador de 1.100 máquinas. Hicimos una integración contra ellos, con lo cual pudimos escalar muchísimo, ¿no? Y ahí empezó a entrar el mundo del cine. Ahí es donde fue mi primer punta de lanza cuando empezaron a entrar las productoras. Vení. Empezaron a pedir render. Pero no había como un conflicto de intereses ahí que... O sea, fuera una empresa de infraarquitectura ofreciendo subservicios para otras empresas de infraarquitectura. Tuvo que dividirla. O sea, tuvimos que montar una empresa separada. O sea, la empresa de render es diferente de la empresa de producción. No comparten ni sede, ni personal, ni infraestructura, nada. O sea, son entidades completamente diferentes. También comentarte una cosa divertida en el mundo del emprendimiento. Mi primera plataforma, la de modelado, también la lancé al resto del sector de empresas de infografía. Y fue un fracaso estrepidoso. ¿Por qué? Porque éramos demasiado baratos. Y las productoras de infraarquitectura desconfiaban de un precio tan barato. O sea, y nosotros no entendíamos. A ver, hemos conseguido hacer un servicio súper óptimo, un poco tiempo y barato. Y los clientes no lo contratan. Y nos dimos cuenta que era porque era tan barato que la gente desconfiaba de él. O sea, si hubiéramos triplicado el precio, lo hubieran comprado. Es como lo que pasó con Blender, ¿no? Que muchas empresas, al ser gratuito, muchas empresas como que ven en lo gratuito algo riesgoso. Más que todo, los empresarios. Sí, ha pasado también mucho software. Hay software que, por ejemplo, aquí en España, cuando se instauró el control horario, típico, tienes que fichar para entrar a la oficina y salir, para controlar la jornada laboral. Había un software que era gratuito. Pero como las empresas decían, coño, tengo que tener almacenados esos datos cinco años. Si este servicio es gratuito, nada me garantiza que esa empresa quiebre. Por lo tanto, no me infunde seguridad. Entonces, paradójicamente, el tema de tener un servicio gratuito iba en contra del propio negocio. Aunque tú tuvieras otras fuentes de monetizarlo, porque tenías otras vías de ingreso, tenías que cobrar al cliente, porque si no, generaba incertidumbre. Entonces, en ese punto, claro, empezamos a entrar en empresas de animación. Bueno, digo, toda parte de Blender era una empresa completamente separada de toda la capa de lo que es la productora en sí. Justamente para generar seguridad. O sea, nunca había contagios. Éramos conscientes de que uno de los riesgos era que no. Nos dicen como competidores. Y eso nunca ocurrió. De hecho, nos enteramos de que nos veían barato. Nosotros vamos mucho a mundos digitales, que es un congreso en Coruña. Y estábamos en un bar con otra gente del sector. Y empezaron a hablar de nuestro sistema sin saber que estábamos allí. Entonces, fue donde tuvimos un primer feedback cara a cara. Y vimos esa reacción, ¿no? De, oye, si nosotros nos gastamos mil euros en esto, ¿por qué esta gente me cobra doscientos? No me fío. Entonces, era un tema de confianza. Bueno, son aprendizajes que tienes que tener y seguir, ¿no? Una vez empezamos con Render para cine, nos vinimos un par de productoras para efectuar teasers, episodios y demás. Empezamos a entrar en contacto con todo el mundo maya, ¿no? No solamente con el mundo de 3Studios, que es un mundo muy estructurado. Plugin muy estable. Nadie programa. Con lo cual, cualquier programador sea un GLED es una ventaja maravillosa. Y entramos en el mundo maya en el cual vimos que las empresas son mucho mayores. Cada empresa, es el caso contrario, cada empresa se fabrica todo. Con lo cual, al final, te das cuenta de que todas las productoras, al final, cuantas hacen lo mismo. Como, pero programado por un TV diferente. Pero, ¿sabes? Entonces, ves muchas similitudes entre todo el sector. Ahí, en eso que estás diciendo, radica un poco la diferencia que hay entre Max y Maya. Porque mucha gente pregunta, ¿por qué Maya se especializó en el tema de animación? Y fue precisamente por el desarrollo de plugins, que mejoraron mucho esa parte de rigging, al final. Y el rigging especializó mucho el tema de animación. Sí, sí. El rigging determina dónde se hace la animación. Es una discusión que siempre tengo cuando la... Yo soy muy pro Blender. Blender me gusta mucho. Pero soy consciente que mientras el rig de Blender no llega al nivel y el estándar del rig de Maya, no tiene nada que hacer. Porque un rigger, o sea, una persona rigger, determina el trabajo de 50 animadores. Entonces, si fallas en rig, fallas con 50 personas. Entonces, es un punto demasiado crítico como para que te la juegues. Entonces, tiene que funcionar muy, 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 muy bien como para que tú hagas un cambio de un software a otro. Pero bueno. Luego veremos la parte de Blender porque es un campo muy interesante y lo he visto mucho en producción. Después de esto, pues claro, me di cuenta de que el render, teníamos que coger las producciones de... No solo en la fase de render, sino mucho antes. Antes de que el trabajo llegara a render. Entonces, empezamos a ver sistemas de control de producción. Hablo de 2016. Y fue donde empezó toda esta aventura, ¿no? Hice un primer prototipo en 2018. Me tropecé con Dirk Humper, que es el fundador de Big Water. Le encantó las ideas y demás. Entonces, directamente me dijo, mira, voy a montar un estudio en Tenerife. Él tiene estudios en Barcelona y en Hungría y en Alemania. Y quiero irme a Canarias por las ayudas fiscales. Y hay un ecosistema que está floreciendo. Entonces, él me dijo directamente, mira, te contratamos, aunque tengas proyecto independiente. Y aquí despliegas... Inicialmente íbamos a desplegar un competidor de control de producción. ¿Sabes? Que era la intención original. Y le dije, mira, no. En lugar de eso, desplega el nuevo. Y así tienes un feedback mucho mejor respecto a lo que haces el estudio. Y así empezamos. Empezamos con una producción, trae su tracker, que pasó de 4 empleados a 120 empleados en 3 meses. O sea, te das una idea del ritmo, ¿no? Y a sacar un episodio a la semana. Encima, con un pipeline, que el render se hacía a personajes por Maya y Arnold. Y todos los fondos se hacían con Unity. Después habría que integrarlo todo. Y todo tiene que hacer un match. Entonces, a nivel de pipeline era muy complicado. Se desarrolló mucha tecnología, a medida para ese proyecto. Y ahí, claro, ahí siempre se iba viendo de que seguía siendo la misma tecnología que se usa en todos los estudios. Todos necesitaban un opener, un constructor de escena, un validador, un control de errores, naming conventions. O sea, todos utilizan las mismas herramientas. La única diferencia es que unos tienen estructuras diferentes. Entonces, a partir de ahí, pues salgo de Bigwater, justamente con la intención de montar toda la parte de pipeline pro para el mercado general. Se hace toda la reescritura de código para adaptarlo a un mercado global. Y para que funcione como sistemas descentralizados. O sea, en lo cual podemos funcionar con 100.000 usuarios en concurrencia, sin conflictos de saturación. Entonces, esa parte interesa. Pues, lo he dicho, en Bigwater fueron tres años que estuve dirigiendo el equipo de desarrollo de Bigwater. No solamente era la parte de... 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 De las plataformas, sino también con la parte de infraestructuras. Lleva la parte de servidores, la parte de comunicaciones, toda la parte de coordinación de almacenamiento, naming conventions y ficheros. Y así, con esa visión global, pues un poco ves la necesidad que hay, ¿no? Ves que una productora no solo tiene necesidades de... De que un artista pueda trabajar. Hay otras necesidades. Por ejemplo, que sea una coproducción. Hay dos servidores... En el mundo que tienen que contener lo mismo. Con lo cual, tienes que tener un sistema de sincronía de ficheros. Después vino el COVID. Supuso de que la gente tenía que ser capaz de trabajar en remoto. Para lo bien y para lo mal. Porque claro, había mucha gente que daba como solución para eso. Lo que hacían eran escritores remotos sobre el ordenador que tenían en la oficina. Pero claro, había aberración de cámara. Habían retardos en el... En la latencia. Había muchas incomodidades que hacían como vida complicada, ¿no? Sí. Todas esas problemáticas, a mí siempre me han gustado. Siempre he sido del lema de enamórate del problema y no de la solución. Porque para un problema puedes encontrar infinitas soluciones. Con lo cual, tienes que conocer todos los problemas que puedas encontrarte. Porque en función de esos problemas puedes encontrar soluciones más globales o más particulares. Aunque las productoras suelen centrarse en soluciones particulares para el problema que les pasa hoy. Yo siempre he sido más de buscar una solución que no solo valga para ese proyecto. Sino valga para todos los proyectos de la productora. E incluso para todas las productoras. Por eso una intención de buscar ámbitos comunes, ¿no? Bueno, conozco muchos TDs y hay algunos que se han quemado mucho porque dicen, mira, es que cada proyecto al que voy acabo programando lo mismo. Un opener, una escena, un constructor, cerrar, securización, en mi convención. Y a la siguiente productora tengo que volver a programar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, el pipeline pro surgió de la idea de que las productoras tengan bases comunes. Y eso permite que dos productoras puedan trabajar juntas. Sin que tengan que reconstruir sus propios pipelines. En el sentido de que le podamos dar ya un set de herramientas, sobre todo a las pequeñas. Para que puedan empezar a operar dentro de un pipe prácticamente sin esfuerzo. O sea, que oye, y además, lo interesante es que partan no solo, normalmente los TDs suelen centrar en las partes de producción. O sea, por lo menos que empiezan en modelado. Y acaban en render, ¿no? A veces algunas en combo. Pero dejan dos áreas importantes, que es antes del modelado. O sea, toda la parte de preproducción, guiones, animáticas y toda la parte previa. Y la posterior en edición, postproducción de sonido, voces y demás. Esas dos áreas quedan normalmente fuera del pipe. Entonces, la intención nuestra de origen fue poder centralizar todos esos flujos que normalmente no tenían herramientas. Entonces, los guionistas tienen sus propias herramientas. Porque les permite tener todo el feedback entre guionistas, clientes y directores. Y eso pasa meses antes de que se empiece un episodio, por ejemplo. La gente de administración tiene sus herramientas. Normalmente no suelen tener herramientas propias. La gente que hace los presupuestaciones tiene herramientas. La elaboración de los planes de producción es de donde surge toda la magia. Tú has entrevistado a Carlos Roca y él te ha enfatizado mucho eso. De que un plan de producción rige cuántas personas deben trabajar en una productora, durante cuánto tiempo, cuánto cobran y cómo se van a relacionar entre ellas. Entonces, hacer el plan de producción va a determinar prácticamente lo que vas a tener que hacer meses más adelante. Entonces, tiene mucho sentido que nuestro sistema haga planes de producción. Lo que va a ser la guía que después podremos ver si seguimos o nos desviamos. Por eso tenemos herramientas del planes de producción. Adicionalmente, nos encontramos que una productora siempre tiene más de un proyecto en simultáneo. Entonces, hicimos que los planes de producción puedan ser comparables entre ellas. Entonces, una productora presupuesta un proyecto, lo deja guardado. Cuando presupuesta el siguiente, ve la planificación del proyecto de presupuesto anteriormente. Así puede ver si se la aprueban los dos, le ocasiona un problema. Entonces, ese tipo de comparativas de que los proyectos estén relacionados entre ellos, aporta mucha visión de conjunto, que muchas veces es lo que no tienen las productoras. Como te decía, siempre están enfocados en el problema que tienen delante. Entonces, ahí somos radicalmente diferentes. Otra problemática que también cubrimos es la parte de reclutamiento. Y esto ha sido un hito muy divertido, muy divertido, porque nos ha explotado las manos. A ver, ¿Pipeline Pro ayuda al tema también? Pipeline Pro, el departamento que más se mueve es el de Recruitment. Para que tengas una idea, actualmente está en beta. Lleva en beta unos meses. Se le hemos activado a iWater para que lo empiece a probar. De tal forma que ellos, como productora que está dentro del sistema, donde tiene su pipeline, con lo cual tiene los departamentos y los perfiles que necesita cubrir, automáticamente crea las ofertas laborales que en un clic comparte en LinkedIn. Con lo cual, la persona, cuando en LinkedIn recibe un link, va a un formulario para aplicar, en lo cual ya está emparejado directamente con los supervisores del proyecto que van a trabajar con él. Lo que es el sentido del por qué está enganchado. En estos meses, por Bigwater han pasado cerca de 4.600 perfiles, para que tengas una idea. O sea, le hemos dado un pipeline para reclutamiento. Con lo cual, el recruiter levanta la oferta, hace un primer filtro, el supervisor asignado a esa oferta valida, no el perfil, valida la calidad de la persona. Oye, tú encajas en el perfil, dices que eres senior si eres o no eres. Se va pasando como filtros, hitos. Y cada siguiente persona recibe solo los filtrados por la anterior. Y finalmente, entra el producer, que ya negocia económicamente con la persona, las fechas de incorporación y tal. Y una vez hace clic, se incorpora automáticamente en la plataforma de contraproducción. Podría empezar a trabajar ese día en remoto. Entonces, ese tipo de ventajas es muy interesante. Y lo guay es que además, hacemos que las empresas cumplan con la ley de producción de autos europeas, GPRD. Porque tradicionalmente la gente manda los currículum por mail. Imagínate, los problemas de seguridad que tiene eso entraña por una productora. Que alguien le mande ficheros que tienen que abrir en su entorno local. Además de que esa persona no da autorización expresa a la ley. Con lo cual, no la cumplen del todo. Entonces, le damos una cobertura para que las productoras puedan cubrir la parte de la ley. Y además, la productora consigue automatizar su reclutamiento. Y los artistas consiguen un lugar automatizado donde poder ver las ofertas que hay. Entonces, es muy interesante porque justo ahora, justo con toda la división de ventas nuestra, estamos haciendo un sondeo de mercado. Hemos detectado 35.000 productoras. Y es el primer sondeo. Sabemos que hay 84.000. Vamos por 35.000 que las tenemos ya listadas. Con lo cual, podemos empezar incluso a la gente que busca trabajo, dejarles claramente dónde están las empresas que lo buscan. Nuestra intención no es ser un portal de empleo. No es para nada la intención. Todo esto es gratuito. Pero nos interesa que sí haya movimiento de artistas. Porque cuanto más artistas hayan vinculado, más productoras producen. Por lo tanto, más gente nos podrá contratar para controlar sus producciones. Tiene que ser siempre un acuerdo en que ganemos todo. Entonces, es una parte muy divertida. Aquí estoy haciendo pruebas con el tester que hay en la página. El designer. Sí. Bueno, ese es otro juguete que hemos soltado. Y yo puedo probar cosas allí. ¿Qué tipo de cosas podría crear en este tester? A ver, el tester es un editor de pipes, básicamente. De hecho, es anónimo. Todo lo que vayas a crear ahí se guarda en tus ficheros temporales en el navegador. Nosotros no tenemos información ninguna de lo que estás haciendo ahí. Tienes dos botones para descargarlo y subirlo. A lo cual lo guardas en tu ordenador si lo quieres tener contenido. Y es una herramienta chiquitita cuyo objetivo es que los desarrolladores, los TDs, puedan visualizar el pipe entero. Pero muchas veces, tú programas en código cómo se llaman las tareas, las dependencias entre ficheros. Por ejemplo, oye, modelado. Por ejemplo, RIG va a coger los ficheros de la tarea de model, pero el fichero publicado de extensión, coge un fbx o un usd. Y coge texturas, las texturas de esta carpeta. O sea, este árbol de dependencias entre departamentos muchas veces está en el código. Entonces, cuando tú quieres modificar algo de eso, resulta difícil porque te pierdes en tanta complejidad. Y muchas veces la producción, a medida que llega a un nivel de complejidad, se vuelve muy rígida porque cambiar algo supone que algo pueda fallar. Entonces, el miedo al cambio hace que se vuelvan inmóviles. Esta pequeña herramienta lo que les da es la opción de poder pintar sus diagramas de conexión. Vale. Tenemos una extensión que sacaremos ahora y es que lo podemos hacer a la inversa. O sea, tenemos un sistema interno que es un motor de lógica. Es un sistema que responde a eventos. Entonces, teniendo este diagrama ya pintado, cuando estás en modelado y dices crear, si el diagrama está pintado entero, puede hacer la captura de estos ficheros y alimentar a los remotos. Entonces, permite que no tengamos que verlo todo en código. Es una herramienta no code para jugar con esto. Vale, entonces vamos a estar en alfa, algo muy sencillito. Pero la verdad es que nos divertimos mucho haciéndola y puede ser muy divertido jugar. La plataforma a día de hoy aún no te permite, tenemos restringido la creación de empresas, justamente porque queremos tener seleccionadas empresas que sean beta-tester. Antes de dejar entrar a cualquiera, queremos chequearlas muy bien de que todo funcione correctamente. Entonces, las podemos hacer por invitación. Oye, esta productora puede crear proyectos, esta puede hacer reclutamiento, esta no. Va a tener bien chequeada la escalabilidad del sistema. Vale. Yo quiero recoger, quiero que nos recojamos un poquito, porque estamos hablando como a nivel de empresas y a nivel de pipeline directors que conocen todo ese tema, pero hablando un poco como más hacia abajo hacia el usuario común que quiera entender todo ese tema de los pipelines, ¿qué vendría siendo un pipeline como tal? Estamos hablando de la gente novata. ¿Qué es esto? Siempre llegamos a esta pregunta porque es una de las preguntas más complicadas. ¿Qué es un pipeline? Vale, por definición, un pipeline no es otra cosa que un proceso. Voy a intentar simplificar la definición del pipeline. Vamos a hablar en términos de procesos. Todos conocemos los típicos diagramas de flujo de eventos. Oye, cuando ocurra esto, un punto en el cual tenemos un condicional, puede ocurrir A, ocurrir B. O sea, puede fluir una toma de decisión. Un pipeline es un proceso que entraña personas, tareas, ficheros y herramientas, normalmente. Y en función de cada perfil, hace una fase. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que hacer cualquier proceso que se te ocurra, quiero fabricar una caja de madera, hay una serie de tareas que van a ir detrás de otra y van a intervir tareas diferentes, con herramientas diferentes y perfiles profesionales diferentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de producción en sí misma. Tenemos que hacer un asset, ¿no? Modelar un personaje, ¿vale? Sabemos que para hacer un asset, hay que hacer primero un concept. Hay que hacer un artista de concept, un dibujante. Tiene que coger una definición de lo que quiere el director y unas imágenes de referencia. Con eso, él hace su concept y una vez se lo aprueban, él hace su concept con su herramienta. La que use Photoshop, Crypto, la que va a necesitar. Una vez se lo entrega el director, se lo aprueban y una vez está aprobada, él publica su trabajo. El siguiente, por ejemplo, modelado, va a coger el trabajo de este concept con otras herramientas de modelado, Blender, Maya, lo que sea, y va a hacer su trabajo para finalmente, cuando es aprobado, exportar su modelado 3D. Si te das cuenta, es una tarea en la cual tú coges el trabajo de alguien y se lo pasas al siguiente para hacer el tuyo. Sí. Entonces, tradicionalmente, Pipeline, la gente lo entiende por estas herramientas, mi Photoshop, el de Maya, de modelado o el siguiente, cómo estas herramientas hablan entre ellas y se pasan los ficheros. Sí. Hay que tener en cuenta de que eso es una visión demasiado desprogramador. Es mucho más que eso. Es como esa... ¿Has visto esa imagen que está por internet, que siempre publican, que para ejemplificar lo de Pipeline, que hacen esa como esa película del conejito, que ponen que la idea... Aquí la estoy poniendo, donde se ve como todo muy simple, como si un proceso fuera lineal y siguiera una ruta lineal exactamente hasta que se desarrolla y esto se ve súper simple. O sea, cualquiera podría hacer una producción o una película. Es que no es tan simple. De hecho, a ver, tú, si fuese una producción simple, tú lo podrías hacer sin... O sea, pensemos. El proceso lo tienes en la cabeza. Puede que no tengas herramientas que te guíen. O sea, puede que no tengas una herramienta que te diga, oye, el nombre del fichero se llama sin esta carpeta, pero tú poco a poco te adaptas y lo haces. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a la escala y ya no eres tú con tus tareas, sino son 100 personas trabajando juntos, con 50.000 tareas, que es la media que tiene una producción de animación, 200.000 tareas por episodio normalmente, ya es imposible gestionar esta avalancha de ficheros, tareas, quién ha hecho qué, quién está retrasado, dónde se ha parado, sin tener en cuenta de que este proceso lineal, muchas ocasiones hay una corrección, un retake, de una tarea previa anterior. Entonces, tienes que rehacer todo lo que se ha hecho desde ese lado. Entonces, tienes que tener bien trazado todos los pasos posteriores para poder repetirlo, o menos validar que es correcto. Y como a veces son tareas que pueden ser automatizables, pues creas un código que se auto ejecuta y él hace la validación por ti. Entonces, entendamos que el pipeline es la combinación del proceso, más la persona que lo conoce, más la herramienta que usa esa persona, los ficheros y dónde van a ser guardados, y la conexión en cada una de ellas. Esa conexión entre estas herramientas, igual que los botones o automatizaciones, la afectuan unas personas muy concretas en las producciones, que son los TDs, directores técnicos, que suelen ser un perfil de programador que conoce el ámbito de la producción. ¿Parte del pipeline podría considerarse también el software por donde uno chatea, digamos, el Discord, o todos estos programas? Si forma parte de un protocolo, podría entrar dentro. O sea, si por ejemplo, me parece que alguien tiene como proceso de contratación, de, oye, recibo un mail, lo selecciono. Claro, ahora alguien tiene que darle de alta la cuenta de acceso, hacerle un contrato. Hay un proceso ahí debajo. Hay que contar, todas las empresas funcionan por proceso. Entonces, si consideramos de que tu trigger para que a alguien le haga un contrato es que me escriban por Slack, Slack forma parte del proceso del pipeline. ¿Por qué? O una tabla de Excel. Es que cada vez que aparezca una fila nueva y está en verde esta casilla, quiere decir que ya le puedo dar de alta en la seguridad social o en Hacienda. O sea, eso es un proceso. Yo digo que hay muchos departamentos en una empresa, o en una productora a ser concreta, de que tienen muchos procesos que están fuera del concepto de pipeline automatizado que manejan para lo que es producción, o sea, animadores, modeladores y demás. Y que sí deberían entrar integrados porque van directamente relacionados. Los sistemas, por ejemplo, de ticketing. Cuando alguien tiene un problema, ¿cómo reporta el error para que alguien lo corrija? Una productora con 100 personas puede generar 200, 300 tickets al día. Eso quiere decir que en una semana tienes mil que gestionar. O automatizas que eso tenga un flujo, pues rápidamente te vas a ver desbordado y vas a atender a aquel que más te grita. Pero no el más importante. Entonces, es un poco una vía de control de incidencia. ¿Y cuáles serían las personas dentro del equipo de producción que más tienen que estar al contacto de estos, de este pipeline, o sea, de estas herramientas? ¿Sería el productor, el CEO? ¿Quiénes son los que más tienen que estar empapados? Hay varios roles. Nosotros hacemos las herramientas para atender a distintos roles en función del punto de trabajo. El primero que tiene que intervenir, el productor ejecutivo. Cada rol necesita unas herramientas diferentes porque tiene que hacerle preguntas a la producción diferentes. El productor ejecutivo quiere saber cómo vamos, si vamos a acabar en fecha, si hay desviaciones, si vamos mejor o peor en calidad y cuánto me va a costar esto más o menos. O sea, son sobre todo preguntas muy globales porque normalmente interactúan con cliente final o interactúan con otros clientes que quieren entrar. Entonces, tienen que un poco de presumir de que lo hace bien. Los production managers tienen que tener visiones globales de cada uno de sus departamentos. O sea, oye, soy producer de animación, te vas a ver que lo que tengo que entrar esta semana, ¿cómo va? ¿Si hay desviaciones o no? ¿Es así no más trabajo o menos? Si el departamento del layout que viene antes de mí tiene bastante carga de trabajo como para que no me quede yo sin trabajo, ¿sabes? Porque si ellos corren poco, tarde o temprano me caeré parado yo. O sea, esa visión global lo necesitan. Los animadores, los supervisores, tienen que saber cómo va el trabajo, la ejecución de cada una de sus áreas. Oye, yo voy a supervisar que la animación sea coherente, que no haya fallos de récord, de plano a plano, porque un plano de repente, si la productora funciona por plano y no por secuencia, tengo que saber qué plano va antes y cuál va después, para asegurarme que coincidan correctamente. O sea, cada visión de cada rol tiene una visión completamente distinta del sistema. La gente de IT tiene que tener claro, oye, cómo estamos en el tema de almacenamiento, cómo estamos fluyendo en cuanto a los tiempos de retardo, remoto, van bien, van mal, ticketing, o sea, hay un montón de jugadas. Los TD, es bueno que tengan un sistema de ticketing o un roadmap para nuevos desarrollos. O sea, todas estas herramientas ayudan mucho a que una productora no se estanque, ¿no? Vale. En ese momento me decías que si yo soy una productora y quiero participar con Pipeline Pro, pues no podría, tendría que como concursar para ingresar o algo así. A ver, estamos en fase alfa, bueno, en beta, realmente desde hace dos semanas. Nosotros a día de hoy ya contactamos con productoras para presentarnos, ver cuáles son sus problemáticas y acceder a ellos. Entonces, en este momento nuestra iniciativa no es en vender el producto, es justamente en conocer las problemáticas de esas productoras, ¿vale? Partimos del hecho de que cada productora se ha construido, de aquí para atrás se ha construido un pipeline específico para ellos. Tenemos que ver si nosotros podemos mejorarles la vida. La iniciativa no es como el síndrome del fontanero de que viene a tu casa y te dice que todo lo que ha hecho el anterior es mal, hay que quitarlo y hacer todo lo nuevo. No, somos conscientes de que el objetivo de una productora es producir y cambiar algo siempre es un riesgo. Entonces, tenemos que aportar ideas y mejoras. Si una productora quiere probarnos, si podemos mandar un mail cuando hablamos con ellos, hacemos lo que sea una demostración, una demo, que es como funciona toda. Incluso a veces le desplegamos un sistema privado para ellos con un proyecto demo ya que ha precargado para que puedan ver qué hace el sistema y a partir de discutir cómo podemos adaptarnos al siguiente proyecto como todo el que tiene. Con lo cual, es un proceso muy sencillo. ¿Por qué lo hacemos así y no abrimos la puerta directamente? Porque somos conscientes de que tenemos que conseguir una estandarización y tenemos que generar muchísimo material formativo y entonces hay que partir de hecho de la necesidad del cliente. No sirve nada que intentemos inculcar nuestra visión si va radicalmente en contra de la que tienen ellos. Entonces tenemos que validar que la visión que tenemos de momento o se efectúa una producción pues es compatible con ello. En el 99% de los casos, te adelanto, aportamos valor en el sentido de que o bien son sistemas que no controlan con lo cual es una vía de control adicional o bien el cambio es mínimo de una a otra. Hasta ahora la empresa que más o sea, que está totalmente adaptada con este desarrollo es Bewater, ¿cierto? Sí, con Bewater hemos hecho varias versiones de desarrollo, aún no tienen desplegada la última porque claro, una productora cuando tiene que fijar versión, lo sabe, no podemos hacer un cambio en mitad de la producción. La intención es a partir de los próximos proyectos poder empezar a meterle nuevas tecnologías sobre todo en aquellas áreas como te decía que no tienen pipe, o sea, que los producers empiezan a presupuestar con un sistema de control de producción que le dé datos que no sean solamente estimaciones sino, oye, si yo sé que tardo tengo que hacer 500 assets, tengo las tareas listadas, sé cuántas horas por tarea tiene y el precio de la persona me puede dar un presupuesto. Cosa que a día de hoy se hace muy a ojo. ¿Cómo harías ahorita para el tema de si era una empresa, una productora que ya tenga una línea de trabajo que esté, no sé, con Asana, Trello, hace poco te comenté que estaba con Kitsu, que en lo personal me encantó Kitsu, después de haber venido de Shotgun, que me pareció demasiado abrumador. ¿Cómo convencer a estas empresas que ya están cómodas con un pipeline a decirles, mira, tengo esta herramienta que puedo revolucionar lo que estás haciendo? O sea, si vale la pena o como que es... El punto, o sea, te diría, depende. El punto de la clave es si el proyecto ya ha iniciado o no ha iniciado. Si el proyecto ya ha iniciado, es muy complicado la había que reconvertir un montón de assets para adaptarlos a nuevos formatos en cuanto a su tono, en minconvención y nuevas herramientas. ¿Entiendes? Nosotros en ese caso lo que haríamos es complementarle a aquellas áreas que no tienen en cubierta y que en cuanto inicie el proyecto siguiente ya venga de origen generado. De todas formas, nuestras APIs son equivalentes a las de Shotgun, con lo cual la migración es muy ligera, pero somos conscientes de que tenemos que evangelizar mucho en el sentido de que se acerquen, pero realmente no es una complicación en ese aspecto. Sí. O sea, no trastorna el tema de la producción de hecho son complementarias, para tener una idea. Uno de los grandes cambios que hubo a hacer después de Bigwater fue justamente hacer la desespecialización de las herramientas, con lo cual que cada estudio pueda inculcar su naming convention en sus carpetas, sabes que no nos da un ámbito más de complicación, porque aquí va a ser un preset más grande, pero permite que se pueda abarcar cualquier cosa. Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante a la hora de cobrar. Y realmente es muy sencillo adaptarse a ello. Te pongo un ejemplo, hablamos con una productora de Madrid que nos dijo, mira, nos encanta el sistema, pero queremos hacer control económico de tareas. Queremos saber cuánto cuesta un retraso, para ser claro, ¿no? Queremos que si hay un retraso de una semana, ¿cuánto ha costado eso? ¿Sabes? Ellos a día de hoy ¿qué tienen que hacer? Sacar de shotgun los datos, llevárselo a Excel, hacer su proceso, sacar un informe, y al día siguiente esos datos están desfasados. Tienes que hacer el proceso una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué hicimos? Que en los departamentos, cuando tú incorporas a una persona, dices cuánto cobra, queda solo accesible para los directores económicos del proyecto, la gente no lo ve, entonces ya tenemos medido el precio por hora. Entonces tienes un reporte en tiempo real de cuánto cobra un AC. O también una baja, porque un día que yo no trabajé porque estoy en baja, me enfermé, cualquier cosa, y hay que calcular eso en ritmo de producción y en costes. Claro, es que hay que se dar en cuenta de que no solamente hablamos de dinero, hablamos de costo de oportunidad. Aunque tú hayas faltado, no es que te he pagado y no has hecho el trabajo, es que el trabajo no se ha hecho. Eso quiere decir que ese tiempo hay que recuperarlo. ¿Cómo lo recuperas? ¿Cómo lo abarcas? ¿Cómo aquí te digo un hito interesante? Nosotros los planes de producción se generan a partir de los estadísticos creados en proyectos anteriores. No salen de la nada, ¿sabes? Entonces, como el sistema es multiproyecto, multiplataforma, una empresa puede tener 10 proyectos que ha efectuado. Y en esos 10 proyectos ya hay estadísticas de los departamentos. Entonces una productora ya sabe cuánto le cuesta el modelado de un asset. Entonces ya automáticamente usa esos datos para el siguiente. Y poco a poco va refinando estos datos para tener estadísticas mucho más concretas. A ver, nos hemos empapado de software especializado en presupuestaciones. Hay Bullet Magic y un montón de software que es como un Excel dopaminado que se hace para los planes de producción de Netflix, Disney y demás. Que son cuantas las 90 páginas de informe. Nos hemos empapado cómo trabaja para irnos a un estándar que se parezca a eso y que pueda ser compatible. ¿Sabes? Para justamente que los producers salgan de Excel. Nuestro competidor real no es Shotgun, es Excel a la hora de trabajar. Ah, claro. ¿Y hay inteligencia artificial metida en todo esto? A ver, hay cálculo estadístico. La inteligencia artificial la estamos empezando a testear para, por ejemplo, los breakdowns. O sea, hay una fase inicial que es cuando un guionista hace un guión y tiene que desglosar un producer qué dice el guión que hay. O sea, qué asset existe dentro de esa producción. Lo estamos utilizando para que nos identifique asset a programar. con lo cual tú subes un guión y automáticamente te hagan un listado de qué personajes están mencionados, en qué escenarios, cuántos props tienen que haber y si eso lo enganchamos con el histórico, te puedo lanzar un presupuesto solo con arrastrar un guión. Sí. Entonces, está en beta porque, claro, el texto en guiones a veces es muy subgenerous y lanzar un presupuesto tiene sus riesgos porque si no has visto a alguien te estás comprometiendo a hacer algo por un precio. Lo tenemos como beta, pero hoy hacemos muchas herramientas para ayudar a los producers a las telas rutinarias. ¿No? Sí. De hecho, tenemos una parte muy chula que son árboles de guiones para que en aquellas producciones que no son lineales. Sobre todo, está orientada para la parte de videojuegos. ¿Y cuál es como el espectro en la lista de trabajos que se pueden hacer? Por ejemplo, desde animación 2D, 3D, ¿cuál es el otro tipo de trabajos que buscarían como abarcar para esto? Vale. Paradójicamente, por cada producción de 3D que se hace, se hacen 3 en 2D. O sea, se hace mucha más producción en 2D que en 3D. De hecho, en Francia, tú vas a NECI de estos festivales y ves que la mayoría de las obras que se presentan son 2D. Sí. Y la gran potencia de animación en Europa es Francia, que es otro mercado muy interesante. Nosotros hemos empezado a entrar en el mercado de animación. El mercado game lo vamos a abordar también ya en paralelo porque tiene un solo tapamiento con el de animación en un 60%. Todas las preproducciones se usan las mismas herramientas. Herramientas adicionales para efectuar set dressing y demás en motores de videojuegos, Unity and Real, con lo cual facilita mucho la parte de trabajo. Y el mercado 2D viene detrás. Aparte, los estudios son muy particulares. Funcionan mucho con Harmony principalmente, que es la casa tumbo. Y hacer herramientas dentro de ellos pues no es sencillo. Pero en breve, probablemente el próximo año empezaremos a entrar por ahí. Ok. O sea, tenemos un espectro en producción audiovisual, 2D y 3D completo que podríamos abarcar cualquier tipo de cosas. Sí. Y lo que decía es que el tema de lo de 2D, pues sí se come a lo de 3D, pero ahorita como se está implementando mucho que el 3D, porque el talón de Aquiles del 3D es el render. Pero ahorita como se está implementando mucho ya no hacer render, sino que estas series están animadas para niños, por ejemplo, que se están haciendo ahorita en Unreal o en Unity. Entonces, como que mejora ahí el tema, ¿no? Sí. Claro, aquí viene una parte complicada. Antiguamente éramos muy dogmáticos, es decir, esta producción es 2D, es 3D, es game, es cine, es animación. Eran muy dogmáticos, eran cajas, ¿no? Sí. A día de hoy ya no es tanto así. Ahora mismo puede ser una serie de animación 3D cuyo motor de render es Unreal. Y te puedes encontrar de que la misma producción hacen episodios de 11 minutos y de repente hacen un episodio de 90 minutos, o sea, una película que se basa en el reciclaje de fragmentos de la serie. Con lo cual, esa pieza grande no sigue la misma estructura de pipeline que el resto de sus piezas de la misma producción. O sea, te empiezas a encontrar que es que es una amalgama muy rara, ¿no? Sí. Y luego tenemos que soportar el hecho de que tú puedas, por ejemplo, importar una secuencia de un episodio y construirte un episodio a partir de secuencias recicladas. Nosotros podemos ya efectuar eso, podemos hacer este pequeño puzzle, ¿no? Podemos encontrarnos que se hace videojuego y serie a la vez. Con lo cual, tienes que la parte... Y claro, no quieres que sean dos proyectos separados porque toda la preproducción es la misma. Sí. ¿Entendés? Entonces, tienes que permitir que cuando tú levantas un proyecto, le digas, mayoritariamente es animación de serie 3D, pero quiero activar el módulo de Unity, el módulo Unreal, el módulo de guiones, render en nube, que es un módulo para renderizar automáticamente. Entonces, te sale un pulpo inmenso y los TDs tienen que después conectar las piezas. en parte de la herramienta que viste de conexión de pipeline y algo de programación, decir, vale, pues cogemos estas áreas, entonces se pueden construir su pipeline, pero con una base más amplia de la que trae Shotgun. Vale, Shotgun te da una API que está muy bien para hacer consultas y una base de datos, pero el resto es territorio desarrollador. Entonces, intentamos ampliar esa capa de debajo para que tengan más herramientas para poder trabajar. Por ejemplo, tenemos un departamento, un módulo para la gestión de juguetes. ¿Por qué? Claro, tú piensas, un asset, toda serie genera ser merchandising. ¿Por qué no integrar al fabricante de juguetes dentro de los procesos productivos? Entonces, él tiene un login y un perfil propio y tiene herramientas en las cuales tiene acceso a los assets de producción, a X assets de producción etiquetados como juguetes y entonces él ya puede empezar a hacer feedback con el cliente que es otro usuario del sistema. para hacer el feedback de la juguetería. Porque si ese fabricante te hace un retake, te hace una modificación del asset, porque para que sea fabricable va a afectar a la producción. Entonces, queremos que todas esas discusiones estén juntas en un solo sistema para que puedan ser un trabajo colaborativo entre todos ellos. O también puede ser al contrario, ¿no? Como yo he trabajado por ejemplo para cosas que se hacen para Mattel que tienen que los juguetes ven que ya están hechos, ya están diseñados, ya están impresos, ya están en el mercado, tienen que ahora pasar a ser una serie animada. Efectivamente. Y hay un proceso de negociación porque claro, hay juguetes que no son realizables en 3D, tal cual fueron efectuados porque no se mueven bien, es de tú hacer una serie con Playmobil que no puedas tener codos ni rodillas. ¿Cómo animas eso? ¿Te gusta cómo es la animación? ¿Hace falta que el cliente vea una prueba de animación y diga, sí, venga, se puede hacer? O que la serie venga de 2D y quieren hacer una versión 3D. Ese impacto de cambio de estética que siempre lo hemos visto en muchas series pues tiene que ser visto por el cliente, el director, el productor, o sea, todas estas partes. Intentamos evitar que se estén mandando correos electrónicos porque es una vía de teléfono roto que se pierden las comunicaciones y tengan un módulo en el cual pueden comunicarse entre ellos con un entorno común que es un poco la premisa de todo esto. Sí. Una cosa que creo que nos faltó y ya en el caso personal que estabas contando la historia de tu crecimiento y todo eso es cuando cuando pasaste a ser programador porque estábamos hablando en arquitectura y pasamos a programación de un momento a otro y nos quedaron, bueno, ¿cómo adquiriste todos estos conocimientos y cómo? Hay un buen salto. Yo creo que Blender también es otro edito interesante. Exacto y también quería hablar de Blender. Vale. Cuando estaba desarrollando la granja de Render claro, tenía un equipo de programadores contratados. Yo efectuaba el diseño de interfaces de usuario yo las diseñaba y hacía el pseudocódigo. Pero tú nunca tuviste un background de programación. era diseñador de psicología y 3D porque hacía infoarquitectura. Ajá. Entonces, a los equipos de desarrolladores le decían lo que quería. Entonces, yo era el product owner que dentro de lo que es lo que es el cliente dentro de lo que es programación ágil hacía diseño de interfaces de usuario los botones y le ponía al lado el pseudocódigo. O sea, ¿qué es esto? Pero ponían el lenguaje humano no programado. O sea, escogían eso y traducían mis palabras a código que lo hacía. Entonces, continuamente tenemos muchísimas negociaciones de cámbiame esto, pon aquello, ellos vean muchos problemas en cambio. Siempre estamos negociando sobre las prioridades y las dificultades. Entonces, tengo una muy buena amiga que íbamos a comer muchas veces con ella y siempre estaba yo ahí llorándole de, oh, Dios mío, tengo esta semana luchas para ver si consigo que me cambie un botón de sitio y a ver si me lo hacen la próxima semana. Y ella me hizo una pregunta muy buena y me dijo, a ver, ¿cuánto tardas tú en aprender a programar? Dije, no sé, muchísimo tiempo. Dice, no, no, a programar solo para cambiar ese botón. Dije, bueno, no sé, tres meses a full time. Dice, mira, te conozco hace cinco años. Si hubieses empezado, entonces, a día de hoy, no estaríamos hablando. Entonces, me di cuenta de que realmente aprender a programar era indispensable. Entonces, me pegué seis meses por las noches dejándome las pestañas aprendiendo a programar. Primero, cómo mover ese botón. Segundo, comprender el lenguaje en el que estaba hecho todo y las pequeñas cosas en vez de encargarse a los programadores hacerlas yo automáticamente. obviamente, conociendo, crecer hasta un punto en el cual Payplan Pro lo he programado al completo. Entonces, me da esa visión global para entender por completo qué puedo hacer, qué hacer con las nuevas ideas y cuando un cliente me dice quiero hacer esto y es una flipada decirle que sí o que no. ¿Sabes? O buscar alternativas. ¿Y qué aprendiste? ¿Python? Sí, empecé con Python y después saltea un framework de web que es Django. Siempre te hay que subir el estándar y a partir de ahí pasas a parte de servidores, pasas a integraciones continuas. O sea, empiezas a ampliar. Entras con Rush para bajar la tendencia. ¿Sabes? En el mundo de la programación siempre hay cosas que aprender. Siempre. Es que, pero se me hace es como que porque siempre vemos que los programadores son personas como raritas que iniciaron toda la vida haciendo ratones de computadora y son personas súper herméticas que eso es una profesión que solo llegan cierto tipo de personas con algún tipo de ventaja evolutiva en el pensamiento o algo así. Pero me estás contando que estabas, te dijeron necesito que me soluciones esto y empezaste con cosas pequeñas y mirar a ver cómo solucionas y hasta que armaste un sistema de producción completo a partir de problemas y me estás diciendo que amas comprar problemas para resolverlos. Efectivamente. A ver, no es la primera plataforma que monto. Yo en 2012, 13, empecé a ser las primeras que eran un churro, eran horribles. Entonces, a partir de ahí empiezas a aprender de, oye, no escalan, aunque haga para ti tienes que pensar qué va a pasar cuando un hacker te ataque, qué vas a hacer cuando, o sea, tienes que empezar a adelantar todos esos problemas, ¿no? Y empiezas a contratar programadores para que mejoren lo que tú ya has hecho, pero tener la capacidad de programar de forma ágil es muy importante. Por muchas ocasiones lo que importa no es el detalle, lo que importa es el conjunto. O sea, es como un boceto, ¿no? Un arquitecto puede, a un proyecto se le paga por el boceto del concepto de idea, que si es capaz de desarrollarlo para que sea construible mejor, pero ya vendrá un especialista en ámbito concreto para llevarlo al código más refinado y más eficiente. Entonces, la principal idea de aquí era justamente eso. Las primeras iteraciones eran mucho más pequeñitas, fueron creciendo, se fueron reprogramando por completo a medida que cambian los paradigmas, por ejemplo, no podemos enfrentarte a un entorno como puede ser una productora aislada que sean 100 usuarios, hacerle un sistema en nube que tienes que tenerlo preparado para que escale a 100.000 usuarios por segundo. Entonces, tienes que usar lenguajes diferentes, estructuras diferentes de datos, capacidad de escalar, o sea, es otra cosa. Pero, vas aprendiendo. O sea, nunca debes parar de esa parte de buscar esa problemática. Ahora está el tema de que tienes que ir tan útiles públicas, pero darle la capa de seguridad a la productora, que tenga la certeza que sus ficheros son inaccesibles para nadie. O sea, tú ya sabes que hay cosas que no puedes hacer. Tú no puedes tener ficheros públicos en ningún lado, no puedes haber nada inaccesible, tienes que tener producción intermedio, o sea, tienes que tener muchas capas de seguridad. ¿Qué haces? Pues, cuando vas con la tecnología nueva, te empapas, contratas a alguien especialista en ella, solo para eso, porque es su expertise concreta, entonces te aporta el proyecto esa pieza de expertise. Sí. Y pasas a la siguiente. Nosotros estamos ahora contratando justamente desarrolladores para medidas de cosas muy concretas. Por ejemplo, tenemos que integrar herramientas para Houdini, necesitamos un TD especialista Houdini. Necesitamos meter una modificación escrita en Go, que es un lenguaje de Google, para sincronizadores entre multisedes. Tenemos uno ya, pero queremos que sea más eficiente, o sea, siempre vamos cambiando piscitas, vas avanzando paso a paso. Excelente. Hablemos entonces de Blender. Una de las cosas que yo siempre he dicho que recomiendo. Yo tengo tutoriales de Blender aquí en el canal. A los novatos les digo estudien Blender, pues es una muy buena puerta de entrada al mundo del 3D. Pero cuando me preguntan que a nivel de trabajo, a nivel de salidas laborales, que si Blender. Y yo tengo la tendencia a decirle que es mejor Maya. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes están más adaptadas a los Pipeline precisamente. Porque Blender es muy bueno, hace un montón de cosas excelentes, pero por ejemplo, si yo soy un productor y quiero hacer mi serie aquí, y ya me pasó, intenté hacer algo en Blender para reducir costos de licencias, pero fue muy difícil, casi que imposible conseguir riggers y animadores para eso. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Entonces hasta ahí llegó la idea de Blender y otra vez al viejo Maya. Sí, a ver, yo entré a Blender cuando estaba en la productora de infraquitectura, un cliente que hacía parque de atracciones nos encargó de hacer un cortometraje del parque de atracciones. La opción sencilla era haberlo hecho en 3 estudios, que era la tecnología que controlábamos. Pero quería tener más visión. Te hablo de un Blender 248, o sea, nada parecido a lo que hay ahora. Interfaz gris, horrible. Pues nos pegamos 6 meses sufriendo a Blender para conseguir hacerlo con aquello. Se nos dio unas bases muy divertidas de cómo un poco escalarlo. A partir de ahí Blender ha evolucionado muchísimo. Las productoras lo han ido abordando muchas, equivocadamente por un ahorro económico. Hay que tener en cuenta de que 100 licencias de Maya al año pueden ser 150.000 euros. Hay que ser conscientes de lo que estamos hablando. Entonces hay muchas productoras que dicen a ver, nosotros tenemos licencias de Maya para nuestros proyectos que lo requieren porque vienen coproducidos por otra empresa y Maya está dentro del pipe o porque los animadores es lo que dominan, pero poco a poco empiezan a coquetear con lo que Blender sí te deja hacer. Blender es muy bueno en algunas áreas. Una de las principales bondades de Blender es que al no tener que ser instalado y no necesitar licencia, los trabajadores remotos siempre se van a adaptar mucho mejor a Blender que a un Maya que tienen que instalarse en sus ordenadores allá en su casa. Entonces la productora no tiene control de lo que ocurre en esos ordenadores. Entonces, tener un pipe basado en Blender te permite poder abarcar a más personas en el planeta. Esa es una ventaja inicial. ¿Qué sea código abierto? Personalmente tampoco te ayuda mucho. Blender es muy peculiar en respecto a Python. Se usa un Python muy contenido y cuesta a veces desarrollar dentro de Blender. Se puede, pero es más difícil. Es más fácil desarrollar código en Maya que en Blender. Pero se hace. Como te comentaba antes, el perfil del rigger determina dónde se hace la animación. Porque un rigger de un personaje, ese rig normalmente es difícilmente exportable a otras herramientas. O sea, si lo hago en Maya, ese rig es de Maya. Entonces, los animadores van a trabajar allá donde se ha hecho el rig. Entonces, hay muy pocos riggers en Blender que tengan un nivel del nivel de los riggers de Maya. Hay que ser conscientes. Habló de que pueden que hayan 5 o 10 riggers en Blender versus 5 o 10 mil riggers en Maya. Entonces, te pone en riesgo una producción por no tener profesionales. Y un rig mal hecho te mata un proyecto. Porque todo lo que vas a animar te va a hacer como un churro. Entonces, es una pieza clave en ese aspecto. Y que aún así a Blender le siguen faltando cosas respecto al trabajo en grandes equipos. Si se informan sobre USD, ven esa capacidad de la trazabilidad de la información como fluye entre los ficheros, idas y vueltas y demás. Blender siempre ha construido sus herramientas internamente para ellos. Y cuando tú vienes de Maya lo que te dicen es sal de Maya y vente aquí. Pero eso no es así. Normalmente en un pipeline tienen que convivir muchísimos programas juntos. Y si tú no permites que la información fluya entre ellos estás poniéndole barreras al monte. Y eso no pone idea. Entonces es el principal escollo que tiene Blender pero poco a poco lo empiezan a superar. A medida que avancen sobre todo para proyectos pequeños es una buena opción para que vayan metiéndose ahí. Por ejemplo Big Water ha efectuado varios proyectos al menos dos, tres, cuatro proyectos íntegramente en Blender 100% Blender y ahora va a empezar una película justamente por las bondades que tiene. y tiene ahora que hay muchas opciones muy interesantes. Sí, es que una de las cosas que yo he visto de lo que hace Blender Foundation es que estos cortometrajes esas películas tan increíbles todos estos proyectos que son súper buenos pero son herramientas que diseñan o sea ellos tienen una maquinaria grandísima para diseñar cosas si necesitan una herramienta ellos desarrollan esa herramienta para ellos mismos para su propio pipeline y todo eso pero cuando ya la vamos a la parte del usuario común una productora pequeña que quiere hacer proyectos más indie pues la va a tener más difícil como decías ahorita porque no son esas herramientas que tiene todo el mundo. La Blender Foundation a ver cuando tú te miras los proyectos como Spring o todos estos que me han encantado de hecho es el que siempre pongo como ejemplo cuando hago una demostración han hecho un producto muy bueno pero cuando ves cómo lo han hecho ves que son equipos muy pequeños Spring lo hicieron seis personas seis personas o sea para mí eso no es un ejemplo de un pipe pues además después cogen los ficheros y ves el main convention que tienen cómo han hecho los retakes ves que realmente ellos han cuidado mucho de cómo Blender se porta pero hacen muchas herramientas que solo valen para ellos para su estudio entonces falta que esas herramientas que hacen ellos no solo las hagan ellos sino dejen la puerta abierta para que otros también las hagan ¿sabes? porque claro ellos tienen la libertad de tocar el código fuente de Blender que aunque tú te lo puedes cargar y modificarlo tú nosotros lo hemos hecho en algunos ámbitos hicimos por ejemplo un panel lateral para poder subir scripting de ejecución y demás te das cuenta que cuando sale una versión nueva de Blender ese código que has hecho tú se te ha quedado atrás en una versión anterior entonces te das cuenta de que no es la mejor forma de avanzar porque mientras ellos sean los únicos que avanzan con el código fuente todo lo que desarrolles tú o les convences de que lo hagan que de entrada te digo de que normalmente no están predispuestos a hacerlo aunque te digan que sí te pongo una lista de espera pero nunca entra o siempre te va a quedar en el pasado entonces es la parte más complicada entonces te ves siempre haciendo herramientas externas a Blender que hagan conversiones fuera para no entrar dentro o sea cogiendo atajos eso es un problema ahora yéndonos un poquito aquí a Canarias ¿cómo ves el tema de producciones? ya que pues estás en contacto con productoras con empresas ¿cómo ves eso? ¿cómo ves para que España o la gente en España o en el mundo quiera decir yo quiero estudiar esto porque quiero trabajar porque si hay futuro si hay trabajo porque tengo unas islas allá en Europa que están dedicadas exactamente a esto ¿cómo ves ese futuro? aquí se junta teoría de conjuntos aquí hay como varios círculos que se solapan uno sobre otro y generan un punto muy particular a nivel de empresa claro la zona especial de Canarias y el gobierno de Canarias ha hecho unos incentivos fiscales que prácticamente son los primeros en el mundo estamos por encima de Irlanda y Canadá de la forma que algo se llama el rebate una productora que se gaste un millón de euros en una producción pues automáticamente se le devuelve la mitad del coste de producción con lo cual pueden o sea no es que se ahorren dinero es que en vez de gastarse un millón se gastan 1,5 millones entonces pueden hacer mucho más con el mismo dinero entonces eso ha hecho de que muchas productoras vengan aquí a producir ¿por qué? porque pueden conseguir más clientes y producir ellas porque ellos van a un festival y dicen mira me va a costar 2 millones te va a costar 2 millones pero te voy a hacer una serie por 3 millones con equivalente entonces eso permite que le encarguen a ellos el proyecto y no a otro entonces eso permite a las productoras capten el dinero para las producciones vale lo segundo es que quien ha vivido en Canarias sabe a lo que me refiero en cuanto al término calidad de vida ¿sabes? que cuesta explicar a la gente cuando no está aquí ¿no? el hecho de que yo esta tarde me voy a ir a la playa en sentido literal pues mira hay gente que vive bajo un metro de nieve yo acabo de cometer el error de ponerme esto para hacer esta charla porque ya no me lo puedo quitar porque estamos todavía en invierno y hoy está siendo un día de playa así literalmente efectivamente el hecho de que aquí está literalmente 5 minutos del estudio a ver el coste de la vienda ha subido porque claro cuando de repente llegan tantos artistas y todos quieren vivir pues el coste de la vida sube un poco pero te da una capacidad de ocio y compartir trabajo y producción maravillosa que consigues en muy pocos sitios en el mundo en ese aspecto tanto es así que cuando las productoras traen artistas aquí a Canarias el revenue hay que tener cuenta de que el incentivo fiscal obliga a que las personas estén empadronadas aquí o sea tienen que venirse a vivir no te pueden contratar en remoto tienes que irse a vivir aquí entonces por la intención del incentivo por supuesto es que el dinero no se vaya afuera sino circule entre las islas y genere más ecosistemas o sea tiene su razón de ser en muchas artistas que han venido por la producción la producción acaba y te dicen mira tu contrato ha acabado te encuentras que esa persona se queda a vivir aquí y empieza a trabajar remoto para gente de fuera y eso lo he visto en muchísimos casos con lo cual ahora veo gente que son compañeros de producción y trabajan para ILM de 1000 y cuando veo es que están en los encuentros de bar ¿entendés? entonces hay mucha gente que se ha quedado ¿por qué? porque el mundo ha permitido que trabajen en remoto y este es un maravilloso lugar para vivir entonces es muy interesante además que han venido muchas productoras entonces ha permitido un flujo muy interesante si tu proyecto si tu proyecto son de 12 meses y acaba probablemente antes de que acabe otra productora está arrancando proyectos y entonces puedes fluir de una productora a otra con lo cual te permite hacer una hoja profesional una carrera sin irte a las islas es muy interesante me parece interesante eso porque en otras charlas o con colegas que hemos hablado que uno piensa que el tema de migración de irse a trabajar a Canadá o Estados Unidos en este tipo de cosas pues solo es de Latinoamérica y resulta que los españoles también todos los que están en esto quieren que yo quiero irme para Francia para Alemania quiero irme para Canadá a trabajar porque aquí en España no pasa nada pero cuando estamos empezando a vernos hacia acá hacia las islas por acá vemos que eso está evolucionando y evolucionando bastante bien muy bien te pongo un montón de ejemplos de eso en el sentido compañeros míos de aquí que se han ido a trabajar a grandes estudios en Madrid y se han dado cuenta que se pegan dos horas y media en transporte público pegan al estudio dos horas y media entonces atravesar una isla atravesar una isla es una hora máximo máximo y si vives en la otra esquina de la isla tienes que estar muy 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 lejos para tardar eso en transporte metropolitano tardas en un tranvía 10 minutos en llegar 15 minutos te vas caminando entonces se han dado cuenta de que no todo a ver es muy importante saber la variadura del proyecto en el que estás lo mismo trabajar para una película de Pixar que para una película X que me conocen y Dios te da un caché y unas opciones el listón de profesionalidad que vas a tener es mucho más alto vas a aprender no hablo de temas económicos te hablo del tema de dificultades de curtirte está claro que en ese sentido vas a tener que viajar o al menos cambiar de empresa porque en día los trabajos remotos han permitido a muchos que puedas trabajar para grandes empresas sin irte a mi lejos y no lo mismo para un animador que para un desarrollador los programadores entre comillas vivimos dentro del 1% y se nos trata muy bien o sea la mayoría de los programadores todos trabajan en remoto cosa que a un concept probablemente tienen que ir al estudio porque bien es cierto que tienes que interactuar con otros compañeros y tu trabajo es más de mente colmena más de formar parte de un equipo que piensa junto y eso el remoto pues es más complicado pero en tu perfil puede hacerse una cosa u otra vale entonces me gusta estamos viviendo un momento muy interesante respecto al sector me gusta ese tema de esa proyección y creo que sos una persona no sé si viste la charla con Carlos Roca pues también es una persona que conoce el tema y que habla muy bien de esto de las islas y todo eso también tocamos el tema de la problemática que también lo dijiste el tema de la vivienda ser islas pues esto no puede crecer para ningún lado todo tiene su límite y el tema de la vivienda pues está dentro de las cosas como que un poco difíciles de conseguir pero bueno las productoras saben eso o sea te pongo un ejemplo cuando descubres productoras que ellos alquilan pisos para hacerle los onboarding de la gente o sea yo te contrato vienes durante dos semanas tienes piso pagado por la empresa localizado te he facilitado la entrada para buscar tu piso aquí o sea cosa que no suena mucho a empresas americanas muy complicadas pues aquí lo hacen muchas productoras justamente para facilitar que el talento se concentre en lo suyo que es trabajar y una persona un artista preocupado de no tengo casa es una persona que no crea entonces no le interesa a nadie hay que mimar a la gente y cuidar a la gente para que se pueda desarrollar y quería preguntarte acerca de los perfiles que estás en contacto con las productoras y con todo este tema de la base de datos que se necesita ¿cuáles son los perfiles que más crees que se están necesitando ahorita? vale hay perfiles más frecuentes y perfiles más escasos o sea por escasez los desarrolladores siempre son bienvenidos siempre de cualquier nivel porque rápidamente escalan en precio y se van entonces son perfiles que desaparecen por volumen de frecuencia los animadores siempre son necesarios porque son prácticamente el 70% de la plantilla de una productora lo cual siempre los necesita después ya depende del pipeline te vas a encontrar gente de control de Unity Unreal viene muy bien porque para todas aquellas que quieran reducir tiempos de coste de render o incluso beneficiarse de todo el tema de la tecnología de Unreal de calidad visual necesitan personas que sepan hacer ese tracing con Unreal y producer también siempre son necesarios aunque es un perfil mucho más humano en el sentido de que ya ahí no son conocimientos sino son son patrones de personalidad concreta gestión de la ansiedad control del tiempo permitir generar un buen ambiente de trabajo para que la gente produzca mejor son perfiles que considero que siempre vienen muy bien en una productora y en tema artístico cuáles son los que más ves que hay rotación y todo eso rotación de animadores siempre ha habido los animadores el mundo de la animación tienes que verlo con el mundo del circo tú vienes un circo a la ciudad monta una carpa haces un show acabas tu espectáculo con tus maletas y te vas siempre rotan porque como encima son la plantilla principal las productoras fluyen de número de producciones entonces son los departamentos que más crecen y decrecen entonces siempre hay demanda si te mantienes como digo yo alerta y con las maletas hechas puedes ir cambiando de proyecto dentro de una empresa u otra empresa vuelvas a la anterior o sea puedes fluir dentro del mercado otro sector que son los VFX Houdini concretamente también es un perfil que se demanda mucho es un perfil escaso porque te hablo de que un estudio de animación puede tener cuatro personas haciendo Houdini o sea del 3 al 4% de la plantilla es muy pequeño pero pero es un perfil muy interesante resuelve muchos problemas de una productora ¿y groomers? también igual que el tema de surfacing con substance también se demanda mucho pero ahí dependemos más de la tecnología que estamos usando ¿vale? de dónde cómo lo va a efectuar la productora de una forma u otra pues hay varias formas de abordarlo entonces ahí si tú estás casado con un Yeti aunque sepas de grooming no tiene nada que ver con haberlo hecho con otra tecnología con lo cual te puedes encontrar que es un perfil mucho más maleable ¿no? más full stack más que me voy moviendo estamos con Carolina que ya muchos años haciendo pelo de pelo paso al look de para jugo o sea has estado merodeando la parte de pelo pero es un segmento que toca muchas muchas patas en simultáneo sí vale pues me ha encantado hablar contigo dar luz como este tema de de pipeline que es algo que muchos como que no suelen tocar y esto es algo muy importante porque esto va en la organización para que te contraten para que estés estable para que funciones porque muchas veces nos encontramos en estudios donde llegas a sentarte y no hay un buen pipeline no sabes qué hacer y al final resulta que no estás rindiendo pero porque no sabes qué tienes que hacer no sabes en qué momento tienes que hacerlo y esto es súper importante sí yo me he encontrado proyectos en los cuales un artista para empezar a trabajar hable su malla y tarda 40 minutos en que la escena se abra en abrir una escena tú piensas que es un supervisor de abrir 10 escenas o sea su jornada se va viendo como malla de carga entonces y es como fue hecho el pipeline hay veces que sí porque son muy avanzados que no se puede cambiar entonces ahí te ves obligado a decir mira hay que meter pito y pala y cambiar muchas cosas para que funcione de una forma más ágil sí entonces eso es básicamente lo que quería con esta charla y te doy muchísimas gracias por pues por por compartirnos esto voy a dejar la descripción pues para los que quieran echarle un ojo a todo este tema del pipeline pero los que quieran pues también como que contactarte ahí está como que una hoja de contacto pues para los que quieran participar si no me pueden escribir por link ni directamente soy una persona muy accesible sí sí me consta me consta porque a la primera dice que sí y aquí estamos hablando mil gracias entonces por este rato y bueno ya saben gente nos estamos viendo en una próxima charla o en un próximo podcast chau chau perfecto muchas gracias hasta luego adiós